¿Y? ¿Vos qué sentiste? ¿Vos? Yo sentí como que... Como ayudante de cátedra son bastante zarpados, que digamos. Un poco ortodoxo, así. No, no, dale, dale, en serio, ¿qué sentiste? Un buen intento. Pero, viste que las sorpresas a veces juegan en contra. Así, casi sin analizarlo, te doy un 5. ¿Qué? Bueno, es casi aprobado, che, no te desilusiones. No, no, no sentiste otra cosa, algo como una... Ramiro, un beso, nada más. Un beso. Pero bueno, controla tus hormonas, porque le haces esto a una monjita, dele, y te echan. ¿Necesitas algo más? Bueno, tengo que estudiar, ¿eh? Todo bien. Sí, todo bien, sí. Dicen que los fantasmas son espíritus que se hacen visibles. Se nos aparecen, por alguna razón. ¿Y qué te anda pasando a vos? Ay, jodeme, que te chapó así de una, yo no puedo creer, esta Ramiti... Ay, por Dios, ¿y qué fue lo absoluto? ¿O no? ¿Eh? Lo mejor de lo mejor, lo máximo, the best of the best of the world. Bueno, fue como medio zarpado. Ay, zarpado, por Dios. Pero bueno, ¿es una francesita liberal? Pero él es el ayudante de Cate de la Francia. Ah, y tu ex, tu ex, tu experiencia, la Nesto, por ahí, eso, que... ¿Y que no te pasó nada, de nada, de nada con el beso? Algo me pasó. ¡Ay, sabía! Sabía, ¿estás enamorada de Rama o no? No, no, no sé, cuando me besó, no sé, sentí frío. Toma mucho, mucho lado, Rama, por ahí es por eso, ¿viste? No, Esperanza, fue una sensación rara, como de vértigo. Era como si yo no estuviera ahí. Fue como si mi alma y mi cuerpo fuesen dos cosas totalmente distintas. Ay, buenísimo. O no, digo, la experiencia, estabas como flotando las nubes. No, no, me sentí muy incómoda, me sentí rara. Chau, 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 chau. Vos tonta, 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 tenemos que encontrar a Tacho. Vos sos tonto, 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 que no te das cuenta que no te podés tirar así de palomita. Ni con ella ni con Vale. ¿Cómo te la vas a chapar de una, por Dios? Ay, Dios, un cerebro aquí. Pará, 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 ¿te contó? Sí. No sabés lo que fue. Séntate. Fue increíble. Te juro que, que sentí que esos besos ya los conocía. Entendés, me sentí como, como en casa, como una familiaridad. Fue increíble. Pero, ella no sintió nada, nada. ¿Qué no va a sentir nada? Volvió con los pelos, se echó un billón frisero. ¿Sí? Pará, ¿y le gustó? Sí, le dije eso. ¿Sí? No, no, ¿qué? No, no, no. No, no, estaba como... Es que sí, la primera vez, viste, está como... Como que dijo, uuuh, casquete. No sé, debe ser la primera vez. Por ahí cuesta, hace un proceso lento, a pesar que gorda la hora del cerebro. No es que se hizo las manos, ¿me entiendes? A ver, Esperanza, necesito algo que me despierte. Que me despierte de una vez por todas, de verdad. Está bien, pero tenés que tener paciencia, Rama, porque mientras tanto buscamos a los tíos. Sí, pero Jamin no quiere decir dónde está Tacho. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Si ya encontramos la salida, ¿por qué no vamos nosotros y los buscamos? Por favor, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Vos tenés algo que hacer? Sí, tengo que preparar una clase, así que... Dale, vamos. ¡Ah! ¡No! ¿Pasa así? ¡Dale, dale!